Chiquilina Chiquilina Yo te quería Chiquilina Me dejaste así Aquello Fue de mi lado Te fui amando Pero a él Yo te sigo amando Chiquilina 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 Fue como una rafada Tu amor Me enamoró Y después solito me dejó Y se marchó Fue como una rafada Tu amor Me enamoró Después solito me dejó Y se marchó Y se marchó